Vamos a continuar, más música más, alegría para que baile y goce. Esto es, Isaías y su grupo de brothers. Para todos los enamorados de esta noche, el divorcio, para ustedes, con cariño. Para una persona que yo conozco. Indie Music. Te haces libre realmente, ya lo eres, marcha de mujer. Ahora quieres ser libre, mi amor. En nombre de Dios. Solo espero que seas feliz. Si se consigue divorciando, a petición de ella. Finalmente ya nos divorciamos. Conseguiste lo que adecuabas. Me pedías de libre nuevamente. Ya lo eres, marcha de mujer. Fuiste mía, curaste mucho miedo. Sin embargo, no la incomodiste. Ese amor que Dios te ofrecía. Fue sincero y no te convenció. Ahora que eres libre, mi amor. Espero que seas feliz. ¡Feliz, feliz! Espero el amor que yo te di. Espero que otro también te dé. Te dé, mujer. Finalmente ya nos divorciamos. Conseguiste lo que adecuabas. Me pedías de libre nuevamente. Me pedías de libre nuevamente. Me pedías de libre nuevamente. Ya lo eres, marcha de mujer. Fuiste mía, duraste mucho tiempo. Sin embargo, no me comprendiste. Ese amor que Dios te ofrecía. Fue sincero y no te convenció. En nombre de la ley, los declaro divorciados. Sin ningún consuelo, desilusionado. Así me vengas, compañera mía. El tiempo un día se encargará de juzgarte así, márcate mujer. ¿Y dónde están los cantineros? Cantinera. Cantinera. Una cerveza. Rico. In the music. Ay, qué calor te duele el brazo. Por tu sabor saliste mejor. Y todo pasará. Y ya no volveré. Muy pronto buscaré. Quienes se van a amar. Y todo pasará. Y ya no volveré. Muy pronto buscaré. Quienes se van a amar. ¡Epa! Te colgaraste. Por buscarte. Estoy llorando. Te estoy llorando. Te estoy llorando, mujer. ¡Ey! ¡Santelos! 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 ¡Si habrá sabido que tu amor era solo mentira! ¡Jamás no hice nada enamorarme de ti! ¡Jamás! ¡Porque eres mala! ¡Te voy a dejar! ¡Te voy a dejar! ¿De dónde estamos solteros? ¡Solteros! ¡Cantamos! Si hubieras sabido que tú nunca me querías Si hubieras sabido que nunca me amarías Solo miradas de tu amor me entregaba Si hubieras sabido que tu amor me entregaba Quisiera olvidarme de tu amor porque eres mala Quisiera acabar con esta historia tan amada ¡Cantamos! ¡Cantamos! Que se vaya, que se vaya Que se vaya y no vuelva nunca nunca más Que se vaya, que se vaya y no vuelva nunca nunca más ¡Vaya! ¿Y dónde están los solteros que hemos pasado? ¡Cantamos! 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 Que se va, que se va, que se va y no vuelva, ¿no? ¿Cómo dice? Me enamoró y utilizó y a mi cariño destrozó. Me enamoró y utilizó y a mi cariño destrozó. ¡Eso! Y por tu carajo, si te vas, que te vaya bien, ¡que te vaya bien! ¡Eso! Porque ya estamos aquí, una vez más. Los Roder, ¡pam, pam, pam! ¡Está arriba! Ayer te vine a buscar, pero ya no te encontré. Vida mía, ¿por qué me vas y me dejas? Si ya tienes amor, yo no te guardo el reloj. Y te alejas de mi lado y me dejas. Por favor, me haces en la cárcel de mi vida. Por favor, me haces en la cárcel de mi lado. Por favor, me haces en la cárcel de mi vida. Por favor, me haces en la cárcel de mi lado. ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh!